Oye, Reusplay, ¿tú sabes cuánto son 50 químicos y 50 físicos? ¿Cuánto? ¡Son científicos! Ya a la venta los 150 chistes de Timba VK Un libro extraordinario que encontrarás en la librería de tu barrio ¡Yay! 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 Y aquí... Reusplay en un nuevo expediente Mike Cavito Balcon El señor Mike Crack, el señor Balmundo ¡Y Timbalosky! ¡Hola, Timbalosky! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os vengo a presentar mi nuevo invento ¿Tu nuevo invento? Es mi nuevo invento Os voy a hacer tan diminutos que vais a poder entrar por el trasero de los animales ¿Pero para qué queremos entrar por el trasero de un animal? Para jugar al escondite dentro del animal ¿A que nunca has jugado al escondite dentro de un animal? ¿Eh? Pero Quillo es un escondite de mí O sea que vamos a hacer supositorios gigantes Sí, más o menos el mondongo Pero sí, Timbalosky, tus inventos siempre fallan Lo van a hacer bien, ¿seguro, no? Mis inventos nunca fallan Soy un genio Vale, vale, vale Esto me lo inventé yo Mira, ya ha salido bien Bueno, bien, bien, bien No se tiene una boca como un castillo grande, ¿eh? Pero para comerte mejor Como el lobo ferroz Bueno, venga, explícanos cómo funciona esto Vamos, vamos, vamos Pues esto funciona de la siguiente forma ¿Sabéis jugar al escondite, verdad? Sí, claro Bueno, hay que explicarlo, ¿no? ¿Verdad? No Bueno Ay, nos hacen pequeños Bueno, no, 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 amigos Nos haremos pequeños nosotros Y nos meteremos dentro de su trasero Para jugar al escondite Solo cantar este botón Sí, sí, sí Ah, pero se lo pone claramente aquí Presiona para entrar Advertencia primero En boca al experimento Claro, se lo ponía claramente El experimento Dilo bien ¿Verdad que vamos a jugar ¿Dentro de su trasero? Claro Va a oler un poco Ven, que están aquí los cofres Venga, venga, Mike Coge tú primero, vamos Coge tú primero Ah, vale, vale Que pensé que pese ¡Uy! Le ha tocado Le ha tocado ponerse ¡No! Tienes que buscarnos, brin gato Ya os podéis meter bien hasta el fondo Porque os voy a encontrar Vale Hasta el fondo No Por recita vaca Dime Hay que darle al botón este, ¿no? Hay que darle a ese botón Para introducirnos dentro ¡Trasca matrusco! ¿Has visto? ¿Cómo puede ser que dentro de una vaca haya más vacas? Porque estaba embarazada No lo sabía ¿Qué sentido? Claro Bueno, vamos a escondernos A ver ¿Hay casas? ¿Dentro de las vacas hay casas? A mí me encanta jugar a escondite Nunca he jugado Uy Menos más Gracias por darme esta oportunidad Señor Riusplay Nada, hombre Hay que mezclar tus inventos Con cosas buenas Como el escondite A ver dónde nos podemos esconder Aquí, ¿no? Aquí se puede esconder uno Uy O dos Ah, mierda Aquí Vaya Vaya Si me quitan los escondites No vale Me voy a otro Qué pesado Este, este me lo voy a quedar yo Voy a romper Este me lo voy a romper Bueno, perfecto Yo ya estoy escondido, chicos Ahí voy Sé que estáis dentro de esta vaca No No Estamos dentro de la culebre Pues no te lo vamos a decir Si no, no, no se lo escondite Madre mía Qué poco inteligente Está grande la vaca paca, eh Me la ha comido mucho No se llama paca Se llama ¡Hombre, Mike, qué crack! ¡Cherlovenka! ¡Hombre, es tu mondongo aquí tumbao! ¡No! ¡Mondongo! Que no alcanzo Ahí está Sí, sí, ha alcanzado Sí, sí, ha alcanzado ¡No! ¡Ostros! Oye, pero ¿qué me ha pasado? Está mal hecho el invento ¡Tumbalowski! ¿Qué ha pasado? Tiene la cabeza aplastada, es verdad Que me está viendo el otro Es que, claro Te hacía vacío porque tu cerebro es muy pequeñito Entonces se ha encogido la cabeza ¡Ah, ah! Aquí estás ¡No! ¡No! ¡Tumbalowski! Ya lo he encontrado Está aquí, está aquí Venga, sube, pringado ¡Hasta luego! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Córre! ¡Adiós, damela aquí! ¡Ayúdame! ¡No! ¡Esto es vaca de sube! ¡Me han atrapado! ¡Se ha transformado en vaca! ¡Corre, corre! ¡Dale, dale, dale! ¡Uy! ¡Hola! ¡Ah, está aquí, está aquí! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, vi que gran! ¡Ahora se lo he visto! ¡Ahora se lo he visto! ¡Sal de ahí, basura! ¡No! ¡Sal de ahí! ¿Qué haces? ¡No! ¡Qué tramposo! ¡Eh! ¡Qué tramposo! ¡Ha roto la... ¡Ha roto el cristal! ¡Hombre, hombre! ¿Dónde estáis? ¡Me rompo con el césped! ¡Está detrás de ti! ¡Quita! ¡Molestias, Torbo! ¡Molestias, Torbo! ¡Me mató! ¡No! ¡Pero no vale romper el mapa, Miguel Craco! ¡Eso no está en las reglas! ¡Era una cirugina! ¡Pero matadle a él! ¡Matadle a inútiles! ¡Ponéis en medio! ¡Si es que tenéis dos neuronas! ¡Creías que me ibas a engañar, hijo de asqueroso! ¡Polla vieja! ¡Oye, un momento! ¡Darle! 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 ¡Darle un golpecito a Mike! ¡Mira lo que se ha quedado con la cabeza un poco chata, eh! ¡Espera! ¡Que lo arreglo en un momento! ¡Déjame, déjame! ¡Trasca, tasca! ¿Ha visto? ¡Vale, pero... ¡A ver, tú qué te vas a arreglar! ¡Yo soy el científico inútil! ¡Venga, dale al botón, Mondongo! ¡Yo le doy al botón! ¡Mira, todo va a poder de... ¡Hala, le voy a... ¡No! 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 ¡Me ha tocado! ¡No puede ser! ¡Cierra mi invento! Bueno... ¡Tiene la pechera y todo! ¡Mira! ¡Si es que te lo ha visto! ¡Tenía la pechera! ¿Quién me lo ha visto? Bueno, os tengo que presentar mi siguiente invento. La máquina... ¡No! ¡Color! ¡Cerro, cerro, cerro! ¡A ver! ¡Dale! Dice que está fallido, pero bueno. ¡Le vamos a dar! ¡Oh! ¡Dentro de un pollito! ¡Se pone fuera de servicio! ¡Ah, es que esta no funciona! ¡Es que esta no funciona! ¡Esta no funciona! ¡El experimento 125! ¡Aquí lo tenéis! ¡Uy! ¡Una oveja! ¡Una oveja! Con las ovejas se pueden hacer camas. ¡Uy! ¡A ver, a ver! ¡Ajala! ¡Uy! ¡Vaya! ¡Me gusta este sitio! ¡Mondongo! ¿Puedes quitarte de aquí? Por favor, y entrar en la oveja. ¡Inútil! Todo se derrumbó. Dos. Dentro de la oveja. ¿Qué está contando? ¿Qué está contando? ¿Qué está contando? ¡Pero, espera, espera! ¿Dónde? ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡No! ¡Aquí! ¡Ahí tú, Mike y crack! ¡Ah, claro! ¡Vale, vale, vale! ¡Tú ahí, tú ahí! ¡Y yo aquí! ¡Y diez! ¡Voy! ¡Yo creo que viene! ¡Voy! ¡Voy! ¡Claro, claro! ¡Yo me quedo aquí! ¡Aunque no sé yo lo que voy a hacer! ¡Voy para allá, chicos! ¡No! ¿Dónde estáis? ¡Qué viene! ¿Qué viene? ¿Sabéis que yo he inventado este mapa, ¿no? ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Es verdad lo he inventado él! ¡Yo podré encontrarlo fácilmente! ¡Qué va, qué va, qué va! ¡Qué va, qué va! ¡Dime, ovejita, dónde está! ¿Dónde está? ¡Vale, digas nada, chivota! ¡Voy a contar ovejas! ¡Frio, frío, Timbalovsky! ¡Voy a contar ovejas! ¡Una, dos, tres! ¡Claro que frío! ¡Está dormido! ¡Oye, qué río! ¡Es que me quedé dormido! ¡Por qué conté ovejas! ¡Una duda! ¡Eh! ¡He visto un cohete, un petardito! ¡Uy! ¡Mmm! Creo que debajo de este árbol hay algo. ¡No! ¿Hay algo aquí? ¡Pondingas! ¡Hola! ¡Pondingas! ¿Dónde estáis? ¡Oh! ¡No me ve! ¡He visto un pescado muy feo! ¡Qué pescado más feo! ¡Estos pescados en mi tierra no hay! ¿Dónde estáis? ¡No te lo guardes! ¡No te lo guardes! ¡Aquí hay un agujarro! ¡Hay un agujarro por aquí! ¡Sigue buscando! ¡Sigue buscando! ¡Sigue buscando! ¡En las alturas encuentres a alguien que diga nada! ¡Cállate! ¡Hoy asqueroso! ¡Por aquí no hay nada! ¡Amondongo en las escaleras! ¡Miradum! ¡Mira, vente donde hemos empezado, Timba! ¡Timbalowski, por favor! ¡Timbalowski! ¡Vaya roleplay que tienes! ¿Qué estás hecho? ¡Venga, anda! ¡Tolowski, venga aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué? A ver, ves algo raro, para allá. ¡No, pero nada! ¡De la altura de ti, cara! ¡Si es que...! ¡Pero si estaba de espaldas, ¿cómo va a ser delante de mi carro? ¡Se va delante de mi trasero! ¡Inútil! ¡¿Qué eres tonto? ¿Qué te pasa? ¿Dónde estás? Para haber inventado yo este mapa, soy malísimo, ¿eh? ¡No me estoy dando cuenta! ¡Va a hacer nuevo récord mundial! Creo que... Creo que he visto... ¡Un perrito perdido! ¡Hay un perrito perdido! ¡Abandonado! ¡Está abandonado! ¡Está por aquí! ¡Fuérrate! ¡Adiós! ¡A tu casa! ¿Por aquí está? ¡Está por ahí! ¡Ah, pues a lo mejor está dentro de la casa! ¿Display? ¡No estoy! ¿Por qué estás tan callado? ¡Estoy concentrado! ¡Ven aquí, que aquí había algo ardiendo! ¿Dónde? ¿Por aquí, por aquí? ¿Por ahí, por ahí? Sí, por aquí ya... Yo ya había buscado. Ya sé cómo encontrar a Ríos. El truco es romper el mapa. Siempre funciona con Ríos. Oye, aquí había una trampilla. ¡Uy! No estaré escondido ahí, ¿no? No, ahí no está. Ahí no está. ¡Está aquí, está en esa casa! ¡Salió allí! ¡En la otra casa! ¡Ah! 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 ¡Está aquí atrás! ¡Atrás! ¡El pollo maldito! ¡No! ¡Qué tenía bloques invisibles o algo ese! ¡Vale, vale! ¡Le doy al botón yo primero! ¡Yo primero! ¡Ya has hecho trompa! ¡No! ¡No es trompa! ¡Por darle primero! ¡Inútil! ¡El siguiente animal cuál será, chicos! ¡No sé! ¡Cuál será! ¡El perro, el perro! ¡Veremos qué sale! ¡Un perro! ¡No! ¡El cerdo! ¡No me vale! ¡Tendremos que meternos en el trasero de un cerdo! ¡Uy! ¡Qué mal oliente! ¡Uy! ¡Qué mal oliente esto, eh! ¡Huele a palceta! ¡Sí! ¡Huele como tú por las mañanas! ¡Pues voy ya! ¡Pues ven ya! ¡Pues a ver si tienes lo que hay que tener a encontrarme! ¡No lo tienes! ¡No lo tienes! ¡No lo tengo! ¡No lo tienes! Tendrías que tener un detector de Timbaloski si no tienes. ¡Ah, sí lo tengo! ¿Detector de Timbaloski? ¿Es verdad? Voy a sacarlo de bolsillo. Espérate. ¡No lo tienes! ¡El Timbalotector! ¡No estaré en esta casa grande el Timbaloski escondido! ¡Pero si no tiene techo o no es casa! ¡Oh! ¡Yo he visto un mondongo! ¡Yo no tengo ninguna casa! ¿Dónde me has visto? ¡Un mondongo volador he visto! ¡Uy! ¡He visto un rius en el piso de arriba! ¡Vaya! ¡He visto un rongo! ¡Vaya! ¡Mondongo! ¡Te he visto! ¡Mira a ti! ¡Vaya a ser el mondongo! ¡Mondongo! ¡Juus! ¿Cómo corre? ¡Mira ahí está Timbaloski! ¡Pero que no se los chives! ¡Monstruo traidor! ¡Te voy a desinventar! ¡Ha intentado hacerme el lío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué rato! ¡Ha hecho el lío! ¡Pringato! ¡Vale! ¡Y ahora me ha visto también al perro amarillo! ¡Esta me ha visto! ¡Pero a ver, Rius! ¡Vente! ¡Vente al principio! ¡Ven! ¡Ven! ¿No ves nada raro allí? ¡Mira hacia allí! ¡Mira hacia allí! ¡Cerdo! En serio, mira, mira, que es un cerdo. Míralo bien, de cerca. ¡Hay muchos cerdos! ¡Pero por qué tiene una S de España! ¡Es Esparta! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Timbaloski! ¡No te voy a ayudar! ¡Timbaloski, ayuda! ¡Ah, no te voy a ayudar! ¡Esparta! ¡No! ¡Qué paquete! Vale, ¿y Timbaloski dónde estaba? ¡Claro, yo soy Timbaloski, no Timbaloski! ¡Loski se ría porque si fuera lento! ¡Pero no soy lento! ¿Dónde está el Timbaloski? ¡Ay! ¡Que creo que me han visto! ¡Quita! ¡Fuerra! ¡Pero cómo me habéis pillado! ¡Era imposible que me pillárais! ¡Estoy aquí! ¡Muy bien! ¡Escondido! ¡No! ¡Invento fallido! Bueno, Mondongo, te toca pillar, chaval. Última rondita. ¡Vamos por ello! ¡Pero no si antes de mostraros cuáles son mis dos últimos animales que tenemos para el invento! ¡Tenemos un caballo muerto! ¡Vale! ¡No pasa nada! ¡Y luego también tenemos un perro vivo! ¿Un perro vivo? ¿Qué queréis? Yo prefiero que os escondáis en el caballo muerto. ¡Me gustan los huesos! ¡Los huesos! Sí, a mí también me gusta más el caballo muerto. ¡Bueno, pues vamos al caballo muerto! ¡Hola! ¡Tú no! ¡Tú a contar! ¡Cuida, Mike! ¡Me da otras piernas! ¡En el mismísimo trasero del caballo! ¡Uy, que ha muerto está el caballo! ¡Ay, que se muerde más! ¡Ya estoy! ¡Vamos a escondernos bien! ¡Que no nos vean! ¡Uy, por aquí hay uno! ¡Uy, este escondite nos gusta! A mí también, yo me voy contigo. ¡A mí también! ¡Yo me voy con vosotros! ¡Eh, no vale! ¡No se atramposito! ¡Pues estamos aquí otra vez! ¡Hala! ¡Despierta el 98! ¡Pues vaya! ¡Vaya a escondite! ¡Sí, por cuantísimo! ¡Yo me subo a la azotea! ¡Ah, a la azotea! ¡Vale, vale! ¡Ya sé dónde buscar! ¡No hay azotea inútil! ¡Qué troll soy, eh! ¡Qué troll! ¡Soy un troll! ¡Científico troll! ¡Vale, vale! ¡Me gusta, me gusta, me gusta la idea! ¡Yo también voy a subir aquí! ¡Pues a mí me gusta todavía más! ¡No vale! ¡No voy a bajar al... ¡Al ático! ¡Eso! ¡Bájate al ático! ¡Oye! ¡Timalosky! ¡No tienes...! ¡Vale, ya lo ha hecho Mike! ¡Ya está! ¡Déjalo! ¡Él ahí! ¡Perfecto! ¡Sí, sí! ¡Él ahí! ¡Él ahí! ¡Ya puedes venir, Mondongo! ¡Timalosky! 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 ¡Venga! ¡Qué! 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 ¡Hola, Mondongo! ¡Hola, Mondongo! ¡Mondongo! ¿Te gustan los perros voladores? ¿Te gustan los perros voladores? ¡Pues toma! ¡A volar! ¡Pues sella uno! ¡Minecrack! ¡Corre, Mikecrack! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, ríete, Timbalosky! ¡No me caes con tu prima! ¡Venga, estoy arriba! ¡Estoy arriba el pollo! ¡Estoy arriba, Mondongo! ¡Cómetelo! ¡Sí, cómetelo! ¡Después de todo lo que me has hecho! ¡Es un vendedor, eh! ¡Pero si yo te creé, yo te divida! ¡Uy, qué viene! ¡Qué viene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué viene! Voy a escoger una pecherra usada. Huele un poco a... Hay un pasadizo que lleva en el pozo, eh. Igual lo ha usado. ¡Mira! ¡Si está ahí en el pozo! ¡Ah! ¡Ah, qué viene! ¡Ya te tengo! ¡Sí, perro, ese pozo no lleva a ningún lado! ¡Ese pozo, llévena por aquí! ¡Ay, se me ha escapado! ¡Pero que está dando vueltas! ¡Esperad de fuera! ¿Dónde les pegamos? ¡Venga! ¡Vuela el pozo! ¡Que estás de cojón! ¡Que me cuidas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!